Después de la victoria tan importante en Melilla, yo creo que conseguir dos victorias sería muy importante. Por lo que he leído que, lógicamente, ellos tienen en mente este partido como ese punto de inflexión. Sé que voy a ser injusto, sé que se va a quedar gente fuera que no lo merece, sé que en el once de durar también se va a quedar gente que se merece jugar, pero es mi trabajo tomar decisiones. Partidazo, partidazo por derbi, por el ambiente, por cómo llegan los dos equipos. Nuestro objetivo es llegar a Navidad con el equipo fuera de los puestos de descenso. Va a ser complicadísimo, tenemos muy pocas opciones para ganar, yo soy muy realista. A veces aprendemos de los partidos anteriores que si estamos al 100% no tenemos por qué sufrir al final del partido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Popular Deportivo Diario. Ya lo han visto, casi todos los entrenadores de la región de Murcia han comparecido hoy sobre lo que les espera este fin de semana. Y esperemos que, como mínimo, sea muy parecido al de la semana pasada, donde varios equipos de la región consiguieron varias victorias. Fernando Carreño, muy buenas noches. Muy buenas, Felipe. Y es que fue una jornada fantástica para los equipos de segunda división B. Vamos a ver si continúa la racha de Lucan Murcia y del Real Murcia que están comandando la clasificación. Sí, ahí están mano a mano en esa lucha bonita, bonita para el grupo y bonita sobre todo para la región en esa lucha por el liderato. Vamos a ver si el Murcia gana, lo mantiene. Si no, pues queda a expensas de ver qué hace Lucan contra el San Roque. Seguro que se queda en la región ese primero expuesto. Tenemos también un derbi regional bastante interesante entre el Cartagena y la Olla Lorca, dos equipos que buscan también estar lo más próximos de la cabeza de la clasificación. La Olla que desde el principio de temporada ha estado en playoff, luego una posición sexto, séptimo y que se está manteniendo muy bien. Y el Cartagena que viene de menos a más, que viene de sumar dos victorias consecutivas y siete jornadas ya sin perder y que, bueno, pues por tanto está llamando ahí a la puerta de los puestos de arriba e intentando hacerse un huevo también. Un poquito más abajo, con 13 puntos, pero es que son muchos los equipos que están con esa puntuación, está el Jumilla de Josico que vuelve a casa para intentar poder salir, por fin, de esos puestos de descenso. Está una victoria, si gana Linares saldrá del descenso, además la próxima semana, creo que es el día 10, juegan ese partido aplazada, esa media hora aplazada contra Algeciras y por tanto, bueno, pues de ganar tendría un aliciente bastante grande para llegar al mercado, bueno, al mercado invernal, al parón de Navidad fuera del descenso. Puede ser una buena jornada para el Jumilla. Y en cuanto a baloncesto, el Uca Murcia se enfrenta al todopoderoso Real Madrid, que ayer lo vimos en un gran estado de forma, disputándole al Fenerbahce, ganándole en Euroliga. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, luego escucharemos a Cacicari reconocerlo, pero, bueno, hay que intentar, hay que luchar y dar el 100%. Y cerraremos con Fútbol Sala. En unos minutos, a las 9 y cuarto comienza el Bodegas Carchelo Jumilla Intermobistar, a ver si le puede hacer un buen favor a El Pozo, que busca también escalar puestos en la clasificación, después de haberse dejado muchos puntos en estas primeras jornadas de liga. Y que El Pozo, sobre todo, viene mejorando con estas últimas victorias. Si gana, ya empatará Magna Navarra en la tercera posición, así que, bueno, poco a poco. Pues vamos a ir analizando, previa a previa, partido a partido, cómo se presentan los equipos de la región de Murcia. Comenzamos con el grupo cuarto de la segunda división B, analizando al Universidad Católica de Murcia, que este fin de semana regresa a la condomina. Y lo hace para intentar luchar por el liderazgo, para poder adelantar al Real Murcia y comandar la clasificación. A lo largo de las últimas jornadas, pues, ha estado primer clasificado, se ha estado adelantando con el Real Murcia. El Cádiz está muy próximo, también el Sevilla Atlético. Y vamos a ver lo que hace la Olla Lorca, que también tiene un difícil partido contra el Cartagena. Pero el que nos interesa, el que va a enfrentar al Lucas Murcia, este sábado por la tarde, a las 5, frente al San Roque de Lepe. Bueno, el Salmerón que cuenta con casi todos sus efectivos para disputar un encuentro en casa, donde están siendo mucho más fuertes que fuera. Sí, que recibe a un rival peligroso, el San Roque de Lepe, que a pesar de no estar ahí entre esos equipos de la zona alta que comentabas, pues, de 15 partidos solo ha perdido dos. Eso demuestra un poquito la calidad que tiene el equipo andaluz. Muy competitivo, sobre todo en ataques con el Real Murcia, el equipo más goleador. Y, bueno, pues, yo creo que va a ser un partido bastante bonito, abierto, en el que los dos equipos van a tratar de hacerse con el peso del partido. Así es el San Roque de Lepe, que está con 19 puntos en la mitad de la tabla, muchos empates, eso sí, los que lleva acumulados el equipo onubense. Y, decíamos, el Lucas Murcia, que se está encontrando durante casi toda la temporada muy cómodo en la condomina, desplegando su mejor fútbol, su mejor versión, anotando más goles. Pues, sin embargo, bueno, el último precedente, el último encuentro, es el que le enfrentó al Real Murcia, también disputado encuentro, en el que cayó y fuera de casa consiguió revertir la situación ante el Melilla. Leíamos el otro día, creo que es el mejor visitante de la segunda división B, pero en casa también está teniendo muy buenos números. Ese tropiezo que tuvo en Liga ante el Murcia, bueno, pues, creo que no emborrona un poquito la campaña que están haciendo como locales. Están mostrando un juego bastante superior al de sus rivales, sobre todo en los últimos dos meses, después de ese inicio de temporada un poco dictativo. Y, lo decíamos la semana pasada ante el Melilla, si el equipo está al 100% y si el equipo rinde, como viene mostrando en las últimas semanas, pues tiene muchas opciones de ganar, claro. Muy fuerte el equipo de Salmerón, que tiene ganas de volver a casa y darle una alegría a su afición. Gana de sumar tres puntos, después de la victoria tan importante en Melilla, yo creo que conseguir dos victorias sería muy importante, como tú bien has dicho, ¿no? Sabemos que es un equipo muy complicado, con unos números a nivel ofensivo muy buenos, sabemos de la dificultad, pero, bueno, nosotros estamos trabajando para conseguir esa victoria. Bueno, es que en frente van a tener un equipo que, como había adelantado antes Fernando Carreño, solo ha perdido dos partidos, consigue tener un fútbol en el que dentro de casa, sobre todo, aboga por tener la posesión de balón, pero también es tácticamente muy bueno fuera de casa porque consigue mantener las líneas muy juntas y es prácticamente impenetrable. Difícil hacerle ocasiones al San Roque de Lepe. De esos dos partidos, uno fue en su casa frente al Murcia y también le puso en muchos apuros y, bueno, pues como dices, es un equipo que sabe a lo que juega y que en la zona media-alta tiene jugadores que, a pesar de no ser de lo más destacado de la categoría, ni esos grandes nombres que destacan, pues están consiguiendo unos resultados fantásticos, que a balón parado también están consiguiendo muy buen resultado y que llevan 23 goles. Es que es una cifra bastante alta para ser un equipo, bueno, que es que si se mira la clasificación está ahí a mitad de tabla. Es que también viven mucho del balón parado, como bien decías, porque tienen grandes rematadores. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de ello. Es el encuentro que les enfrentó al Jumilla el pasado fin de semana, donde vencieron por 2-1, siendo muy superiores, sobre todo en la primera parte. Lo dicho, van a intentar estar lo más juntos posible, defender bien y poder aprovechar las ocasiones que se presenten, muchas de ellas a balón parado frente a Lucas Murcia. Analiza este rival José María Salmero. Rival complicado, tiene números... ha perdido dos partidos, dos partidos. Un equipo, bueno, he perdido en Murcia, me parece que en casa solo un partido con el Murcia y otro en Mérida. Ha tenido los partidos... Ha sido un equipo con un número ofensivo muy bueno, con gran calidad en la parte de arriba y sobre todo un equipo valiente, un equipo que te puede complicar mucho. De hecho, lo ha complicado a casi todos los equipos, Sevilla, Cádiz... Yo creo que es un partido muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de conseguir la victoria sabiendo que contrarrestar todas las situaciones positivas del San Roque de Lepe y obviamente intentando llevar la iniciativa del juego e intentar conseguir la victoria rápidamente. Bueno, intentarán los hombres de Salmerón mantener la buena línea que están teniendo en la condomina durante prácticamente todas las jornadas que llevamos disputadas y poder pasar al Real Murcia en el liderato. Es una cosa que tampoco preocupa al entrenador universitario, ya que bueno, la liga es todavía muy larga quedan muchas jornadas, seguramente van a ser muchos los líderes que se van a ir intercambiando Lucas Murcia durante buena parte de lo que queda de primera vuelta y durante la segunda pues estará como líder en varias ocasiones, así que lo importante es llegar bien al final, a los play-offs a las últimas jornadas de liga regular para poder estar lo más arriba posible y tener más opciones de ascender. Sí, lo que está claro es que mientras lo venimos diciendo las últimas semanas, mientras el equipo esté ahí pues unas semanas será líder, otras estará segundo, tercero si el Cádiz aprieta pero lo importante es estar ahí, mantenerse porque al final conforme vayan pasando las semanas y los meses se van a quedar cuatro, cinco o seis equipos muy distanciados quizá los dos primeros también consigan abrir un hueco con los siguientes y al final si estás ahí te va a permitir que si luego tienes una mala racha tener ahí un colchón para poder seguir con tranquilidad el resto de la liga. Bueno, lo escuchamos mejor de boca de Salmerón que nos gusta siempre en sus respectivas ruedas de prensa preguntarle por los objetivos a corto plazo. Nosotros no nos planteamos, ya lo he dicho muchas veces nosotros planteamos conseguir las victorias después si lo que es el devenir de la competición pues estamos en ese momento pues perfectamente obviamente no vamos a decir no a estar en el primer lugar a todo el mundo, a todos los equipos de la competición del grupo cuarto le gusta estar en esa situación pero no es un aspecto importante para nosotros en este momento sino es conseguir la victoria los demás obviamente intentarán hacer lo mismo si después estamos en esa situación pues perfecto pero lo que más nos importa es llevar un camino y evolucionar durante toda la temporada y ser cada vez mejor y llegar a esos meses finales como ya habían dicho muchas veces estar en la buena predisposición para optar a todo. Bueno, y puede haber tantos cambios de líder y tan apretado está todo por arriba porque estamos viviendo un emocionantísimo grupo cuarto de la segunda división B muy ajustado por arriba, por abajo donde cada equipo es capaz de ganar a cualquiera y nos lo vamos a pasar muy bien de aquí a final de temporada. Y fíjate si el grupo está igualado que le preguntamos en la rueda de prensa a Salmerón por un partido de la semana que viene por ese derbi entre el Real Murcia y el Cartagena que era mejor para su equipo si quizá una victoria del Cartagena para poder adelantar al Murcia y dice que no, que no. Que un empate que no gane ninguno porque está bien luchar por el liderato pero tampoco quiere que se sumen que se sumen muchos al cargo Exactamente. Y es que fíjate tenemos al Real Murcia a Luka Murcia el Cádiz muy pegado también el Sevilla Atlético hay un gran nivel en este grupo cuarto el hecho de que el propio Cádiz ha eliminado al Real Madrid la Copa del Rey lo dice el buen estado de forma que se vive en este grupo cuarto Si le pasa factura tanta fiesta en Cádiz y la próxima eliminatoria a ver si le pasa un poquito de factura en Liga Seguro que sí porque seguirá adelante al menos una ronda más Nos hablaba sobre esta igualdad en el grupo cuarto José María Salmerón Ya lo dijimos desde el inicio incluso después de estar en el propio Cartagena que ha estado en una situación más complicada dijimos que iba a estar porque son equipos que son capaces de conseguir dos y tres victorias consecutivas y eso te hace optar a lo máximo y además sabiendo que tienen un gran equipo yo creo que al final sabíamos perfectamente y sabemos que es un equipo que va a pelear por meterse en los cuatro puestos y que tiene capacidad para poder hacerlo entonces lo dijimos en un principio de que esta competición del grupo cuarto está muy igualada que hay grandes equipos y equipos incluso que están todavía ahí que van a pelear por eso queda tanto tiempo por jugar y tantos partidos que le va a dar tiempo a todo el mundo y queda muchísimo veremos a ver que ocurre en ese encuentro donde Lucas Murcia se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al San Roque de Lepe en la condomina y lo podremos ver en popular televisión en directo exactamente es que estamos haciendo unos encuentros fantásticos después de ese derbi frente al Real Murcia menuda retransmisión como quedó encantada la gente sí además que fue un partido en el que acompañó todo el juego la afición ambiente increíble el ambiente no habían entradas por lo que mucha gente nos siguió también por televisión animamos a la gente que acude al campo a la condomina pero el que no pueda no le sea posible pues tiene popular televisión para verlo y bueno pasamos ahora al líder del grupo de momento el que comanda la clasificación es el Real Murcia que tiene una difícil papeleta esta vez fuera de casa lejos de la nueva condomina vamos a ver si son capaces los hombres de Aira de conseguir una victoria frente al recreativo de Huelva un equipo que se le está esperando desde hace varios meses pues que vaya escalando puestos en la clasificación ya que cuenta con una buena plantilla mucha historia masa social y que su objetivo era estar entre los cuatro primeros clasificados sin embargo los problemas económicos las dificultades que se está viviendo en el entorno del recreativo de Huelva pues impide que este equipo esté un poquito más arriba como tú dices yo creo que en verano era uno de los que todos colocaban en esas quinielas pero bueno pues al final es que cuesta mucho adaptarse a una categoría como segunda vez pues de pasar por segunda adaptar una plantilla pues con muchos nombres nuevos sí que tienen gente gente del año pasado pero con muchos nombres nuevos está por cierto Mario Marín el que fue jugador del Real Murcia ahora está en Huelva y además lo que tú decías esos problemas económicos los jugadores llevan ya varios meses sin pagar Arturo que es su delantero además pichichi brasileño que vuelve esta semana decía en las redes sociales ayer que era que nunca había vivido algo así y que no entendían lo que estaba pasando la afición se vuelve contradirectiva los jugadores un poquito también manifestaciones manifestaciones y ahora después escucharemos a Ira porque mentalmente quizá ahí es por donde se le pueda meter mano a este recreo en lo que afecta al Real Murcia pues una aniquinámica inmejorable pues son cinco ya si no me equivoco cinco las victorias que lleva de forma consecutiva estamos viendo las imágenes Fernando que se encuentra en un excelente estado de forma toda la defensa que había sido criticada al principio de liga bueno pues ya no sabemos los nombres de Moria y esa línea es cada vez más sólida prácticamente nos falla y jugadores en gran estado de forma goleador vemos ahí a Carlos Álvarez Germán era el que tenía protagonismo el otro día hace un mes Azcorra era el delantero más en forma de la competición pues tiene muchas variantes a Ira para poder competir en las mejores condiciones posibles frente a este recreativo de Huelva sí para poder hacer un once adaptándose a las bajas a las bajas que tiene en estos momentos son cuatro el portero suplente Simón Sergi Guillo que también pues pasó por el quirófano también pasó por el quirófano Isi y Fran Moreno el último el último en lesionarse bueno pues a pesar de eso yo creo que el Morcia tiene una plantilla compensada y que bueno que tiene lo escucharemos también a Ira ahora después tiene diferentes opciones para hacer un once competitivo por cierto que gran estado de forma vive también Chavero el otro día debimos hacer una jugada en la que prácticamente cogía el balón en su campo y terminaba a la del segundo gol de Germán y terminaba con ese 2-0 definitivo pues van cinco jornadas consecutivas ganando a seguir con la dinámica me gusta me gusta plantearles a los jugadores y a mí mismo objetivos a corto y a largo a largo tenemos claro lo que queremos y a corto es el partido de cada semana los objetivos a medio plazo para mí mi forma de pensar y mi forma de ver de ver este juego no tiene mucho sentido yo creo que es más coherente los objetivos a corto el ir al partido a la semana que toque y enfrente como hemos dicho un recreativo de Huelva que espera ya por fin empezar a ganar partidos y sumar puntos ya que en lo que respecta a la situación económica pues se está viviendo una difícil situación que está afectando a la mayor parte de la plantilla sí la semana pasada lo veíamos en este partido en Lorca frente a La Hoya en el que bueno pues fue un partido bastante competido que quizá con un poquito de fortuna podría haberse llevado y al final bueno pues cayó derrotado a pesar de que el partido se le puso de cara pero bueno pues cuando un equipo está tan débil y tan frágil sobre todo pues a nivel psicológico en cuanto recibe un gol en cuanto recibe una expulsión una situación desfavorable se viene abajo y luego pues le cuesta un mundo remontar pues se puso de cara con la expulsión de Pardo al principio pero a pesar de eso pero bueno también contaron una baja porque también fue un jugador expulsado en la segunda parte el recreativo de Huelva que cuenta con experiencia has comentado uno de los jugadores más destacados es Arturo su delantero Núñez también Núñez y en cuanto a experiencia Núñez y Jesús Vázquez pues han estado en todas las categorías del fútbol español muchos años en primera muchos años en segunda y ahora les toca disputar sus encuentros en segunda división B pero bueno que duda cabe que son jugadores que saben cómo manejar las diferentes situaciones de juego dentro de los partidos y también las diferentes situaciones que se viven en la clasificación por tanto nada fácil para el Real Murcia este encuentro Sí, no va a ser fácil el campo además también va a apretar mucho va a tratar de animar a los suyos y ahí es donde el Murcia tiene que ser un poquito inteligente tiene que jugar con tranquilidad saber que lleva detrás una dinámica buenísima y que lo importante es no perder es sumar y con el paso de los minutos si el partido va a empate al final seguramente por la balanza se caiga a favor del Murcia Este es el equipo que les espera a los jugadores del Real Murcia Un equipo ahora mismo metido en también en una situación a nivel de institucional complicada que prácticamente todos los días más que de cosas deportivas se habla de un poco de esa situación que están atravesando a nivel institucional pero bueno un equipo que los partidos que le hemos visto alterna el ser muy competitivo con esos jugadores de calidad que tiene y que todavía conserva de la temporada pasada con momentos en los que se le ve prácticamente fuera de los partidos entonces creo que es muy importante que nuestra por decirlo de alguna manera nuestra puesta en escena en el partido de mañana un poco lo que lo que pudimos observar el partido el otro día contra la olla es un equipo que empezó muy bien compitiendo bien con la expulsión pienso que creyeron que el partido se les ponía muy de cara y sin embargo con el primer gol de la olla prácticamente se fueron del partido por eso digo que nuestro comienzo nuestro inicio cómo afrontemos el partido desde el principio y si somos capaces de ponernos por delante del marcador creo que puede marcar bastante el devenir del partido pues así es les espera un equipo con mucha calidad que puede conseguir que es capaz de lo mejor y de lo peor como ha demostrado en estas 15 jornadas que llevamos disputadas de campeonato así que veremos a ver lo que le espera al Real Murcia en el campo del recreativo Huelva en cuanto a la alineación que puede manejar Aira bueno pues le está funcionando bastante bien en las últimas semanas los cambios que ha introducido algunos obligados como Armando en el mediocampo se está haciendo fijo por la expulsión de Sergi Guillo la defensa prácticamente no se mueve y ahora después de la lesión de Fran Moreno pues tiene que alternar ahí un poco la banda derecha el mediocampo a ver qué opciones maneja Aira sí hay jugadores como Arturo que normalmente entran en segundo tiempo que quizás tengan ahora su momento esta también Ascorra que desde que volvió no ha vuelto a ser titular el otro día sí que tuvo unos minutos pero bueno pues quizás ahora igual que una lesión le sacó del once inicial pues una lesión ahora de un compañero pues le devuelva le devuelva quizás cambiar otra vez o reajustar un poquito el planteamiento volver a contar con Carlos Álvarez y con Ascorra también lo vamos a escuchar ahora ir explicando un poquito el reforzar el centro del campo y quizás Chavero que dé un pasito adelante hay muchas opciones y muy variadas hemos preguntado por el cambio de sistema si lo va a haber para este encuentro nosotros afrontamos los partidos siempre con una idea muy definida más allá de del sistema o del dibujo que se pueda ver en el campo al final se trata de que todos los jugadores tengan claro lo que tienen que hacer cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos a partir de ahí pues las características como digo siempre individuales de los jugadores hacen que te puedas comportar de una manera u de otra pero al final creo que lo que prevalece es la idea lo que elegiremos para mañana pues como siempre un poco en función de lo que creamos que le podamos hacer hacer más daño lógicamente un poco por todo lo que venimos haciendo anteriormente tanto Gorka como Arturo tienen opciones de poder entrar en esa posición pero podríamos elegir a mejorar alguna otra opción la inclusión de Rafa y adelantar a Chavero Bien pues será el primer partido del fin de semana en este grupo cuarto de segunda división vamos a hacer un pequeño repaso de los partidos que interesan la parte alta de la clasificación este Real Murcia que abrirá la jornada el sábado frente a ese recreativo Real Murcia abrirá la jornada el sábado a las cuatro y media como hemos visto el segundo clasificado el Lucas Murcia disputará su encuentro el domingo a las cinco de la tarde frente al San Roque de Lepe y luego hay dos partidos de los que estar también atentos inmediatos perseguidores de Lucas Murcia y del Real Murcia el Sevilla Atlético que se enfrentará al Real Betis B último clasificado pero siempre es un derbi de filiares que al final va a haber también tiene su morbo va a haber un buen ambiente y todo el mundo quiere ganar esos partidos porque es algo especial y luego atentos también al Mérida que se enfrentará al Cádiz el Cádiz fuera de casa pues también ha tenido algunos problemas esta temporada así que puede haber variantes en esas primeras posiciones otro de los que están al acecho pues son la Olla Lorca y el Cartagena y precisamente en el Cartagonova se enfrentan estos dos equipos este fin de semana el Cartagena que ha tenido innumerables problemas a lo largo de estas últimas siete jornadas pero sin embargo son ya siete los partidos que llevan sin perder dos victorias de forma consecutiva que han hecho que avancen muchos puestos en la clasificación actualmente se encuentran séptimos con 21 puntos y es una oportunidad perfecta para alcanzar a un rival directo como puede ser la Olla Lorca y pegarse lo máximo posible a los puestos de playoff si están yo creo que el mejor momento de la temporada y además tienen en su mano no es meterse en playoff pero es estar ya a un partido de playoff ganar además a un rival directo como es la Olla hacerlo en casa en un partido en el que va a haber más de 5.000 personas porque había diferentes iniciativas han bajado los precios además regalaban viajes para venir a Murcia el domingo siguiente o sea que al final va a haber un gran ambiente 500 personas también de la Olla y lo tienen en su mano vienen de ganar dos partidos consecutivos además ya se han quitado esa losa de no ganar fuera en toda la temporada y por tanto bueno pues quizás ahora es el peor momento para enfrentarse al Cartagena pues afortunadamente para el Cartagena ahora mismo están inmersos en una racha muy positiva yo creo que en el fútbol son rachas son momentos el Cartagena empezó al principio una racha un poco difícil pero gracias a la afición gracias al club gracias a mucha gente pues al final esa tranquilidad ha hecho que al final llegaran buenos resultados que repito Cartagena no ha hecho nada todavía que el Cartagena sí que verá que lleva siete partidos sin perder pero que estamos en mitad de la tabla y que si queremos pelear por algo más es el momento de conseguir más victorias bueno con la buena racha que está viviendo y con el apoyo del público pues seguro que va a ser mucho más fácil conseguir un buen resultado para el Cartagena aunque enfrente tendrá un equipo como la Hoya que no se lo va a poner nada fácil repasamos esa iniciativa que has comentado si compras una entrada es lo que ha propuesto el Cartagena por cinco euros para ver el partido de la Hoya luego tienen la opción de por doce euros viaje y entrada para ver el encuentro ante el Real Murcia que es al final muy buena iniciativa sí el viaje gratis porque esos doce euros es el coste de la entrada que acorda entre la directiva del Murcia y el Cartagena luego la vuelta para el aficionado del Murcia también doce euros entonces si un abonado compra una entrada para un acompañante para un amigo por cinco euros pues ya tiene el viaje gratis para venir a Murcia más tranquilo con autobús más seguro al final este tipo de cosas tiene muy buen acogido y más con dos victorias en las últimas dos semanas ha habido mucha gente ya a retirar esa entrada y las previsiones lo que te decía de momento ya van por encima de unas cinco mil personas que va a haber en este partido o sea que bueno en las gradas también va a haber mucho nivel ayuda mucho que haya mucha afición respaldando al Cartagena también habrá 500 por parte de la olla Lorca pero el rival que van a tener enfrente el equipo Lorquino pues también llega en una muy buena racha es quinto clasificado y superando todas las expectativas de lo que se esperaba a principio de temporada así que cuidado porque hay un rival con mucha entereza creo que es un partido muy difícil ante un rival que me gusta es un rival de los que más me gusta de esta categoría con un muy buen entrenador que sabe lo que juega una filosofía que a mí me gusta siempre quiere balón pelea la posesión aprieta cada vez que puede arriba intenta jugar la de atrás buenos jugadores o sea bueno yo creo que es un rival que no está ahí por casualidad yo creo que está ahí porque está haciendo las cosas muy bien y ahí sigue yo creo que mucha gente se pensaba que era un equipo que iba a caer pero ahí sigue peleando y encima jugando bien he visto muchos partidos de ellos sea lo que juegan es un rival complicado no cae no cae de los puestos de arriba la olla Lorca está en un excelente estado de forma muy bien entrenado equipo bien trabajado que sabe perfectamente cómo enfrentarse a cada rival y es que Paco García es un estudioso del fútbol es un entrenador que entiende mucho de táctica que sabe cómo controlar el balón cómo tenerlo y también cómo defender a los diferentes equipos de la categoría y es que son años visualizando la segunda división B y yo creo que le llega mucho también a cada jugador un trabajo excelente el que está haciendo Paco García y también el director deportivo Manolo Molina que son ya varios los años que está manteniendo a la olla Lorca en la segunda división B con presupuestos muy austeros y un trabajo que se cimenta en parte por la victoria de la olla frente a grandes equipos le ha ganado al Murcia le ha ganado al Recre con el Cádiz creo que empataron en casa también contra el Serie Atlético le dio un auténtico baño aunque no consiguió ganar perdió en casa con el UCAM creo que fue 0-1 en un partido pero muy 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 igualado entonces prácticamente ninguno de los que están en la zona alta han conseguido ganar a la olla eso demuestra por lo que tú decías el buen trabajo lo bien que se preparan los partidos y la dedicación que se dedica a los rivales y eso es lo que va a tener el Cartagena en frente pues vamos a ver qué es lo que opina Paco García de este encuentro partidazo partidazo por derbi por el ambiente por cómo llegan los dos equipos también pienso por cómo los dos equipos vemos el juego un juego de ataque un juego de tener la posesión y pienso que todos los asesorcientes van a hacer que el partido sea un gran partido sí pero llegamos hasta la altura el ganar todos los equipos buscamos ganar pero lo importante es que nosotros estamos haciendo bien las cosas desde el principio que ellos empezaron con más problemas en cuanto a la ganancia de puntos pero que poco a poco han ido corrigiendo han ido mejorando como equipo y ahora mismo llegan un momento pues la verdad un momento dulce con victorias con un buen juego y todos esos asesorcientes hacen que el partido sea un partido interesante bonito atractivo estoy seguro que en Cartagena la gente que está yendo al campo va a meter mucha gente un ambiente también convicta ese posteo de ver contra el Murcia bueno y en cuanto al estado de forma de la plantilla todos los jugadores disponibles para enfrentarse al Cartagena excepto Pardo al que vimos que era expulsado de forma injusta el pasado encuentro frente al Recreativo de Huelva sin embargo pues la reclamación no ha dado sus frutos no al final se queda con esa tarjeta roja no va a poder estar frente al Cartagena una pena porque vimos como era clarísimamente injusta lo hemos podido ver antes en ese resumen contra el Recreativo toca un poquito al portero y bueno el árbitro interpreta que entorpece creo que no le permite continuar yo creo que será Grego el que le sustituya probablemente según ha dicho Paco García también al finalizar el entrenamiento y Paco García que por cierto tampoco va a estar en el banquillo tiene una sanción de dos partidos por su expulsión en Linares sobre todo por reincidencia porque ya no es la primera vez pero estará en el palco en la grada o en algún antepalco pero en el banquillo no va a estar una pena pues sí ha sido ya sancionado varias veces esta temporada sin embargo pues no el último partido simplemente dijo que no haya sido penalti y salió de su zona técnica y bueno muchos árbitros pues son un tanto estrictos con esta normativa lo que sí nos ha podido hablar con nosotros y comentarnos cómo vea el equipo que va a tener enfrente Bueno pues un rival muy de su entrenador un rival que del principio ha buscado un fútbol atractivo un fútbol de ataque un fútbol basado en la posesión con gente en el aspecto ofensivo de muchísima calidad quizá al principio tuvieron problemas en los ajustes defensivos pero poco a poco han ido corrigiéndolo se ha hecho un equipo cada vez más sólido y para mí un equipo que seguramente en pocas jornadas va a estar luchando por los puestos de arriba Bueno pues bonito el derbi que vamos a tener en el Cartago Nova así que muy atentos también para ver cómo se da la jornada muchos equipos interesados en esa parte alta del grupo cuarto de la segunda división B Y el que gane se va a quedar muy muy reforzado porque si gana la olla va a continuar una racha magnífica y probablemente vuelva a los playoffs y si gana el Cartagena pues también de un salto muy importante y se meta ya en la lucha de pleno Nos vamos enseguida a la parte baja para analizar al Jumilla pero antes una pequeña pausa y seguimos en Popular Deportivo Diario Continuamos analizando la segunda división B turno ahora del Jumilla que lucha por salir del descenso recordamos que está con 13 puntos empatado con 4 equipos y que bueno tiene todavía un partido menos que disputará la próxima semana pero antes se debe de medir a Linares en casa donde el equipo de Josico con su nuevo entrenador al frente pues ya ha demostrado que es capaz de ganar Fernando de nuevo muchas ausencias en el Jumilla que no hay semana que no tenga problemón para poder confeccionar un once de jugadores profesionales al final siempre hay que recurrir a la cantera esta semana creo que son once jugadores de campo y dos porteros pero bueno el banquillo la baja de Tamané que la veíamos muy importante pues de nuevo pues eso unas siete o ocho bajas que al final pues condiciona mucho al entrenador porque bueno once jugadores de campo son los titulares y un suplente el resto tendrán que ser jugadores del filial jugadores de categorías inferiores muy jóvenes y sin experiencia en esta categoría y que la semana pasada parecía que el Jumilla volvía a ver un poquito la luz y vaciaba la enfermería y de nuevo esta semana pues entre sancionados lesionados pues nada de nuevo problemas grandes para Josico es que además bueno desde el punto de vista del jugador por lo menos sabrán que el próximo domingo van a ser titulares eso sí no cabe ninguna duda porque no hay más ahí estarán tranquilos la ansiedad no la tienen no la van a tener pero problemas para Josico porque bueno a los entrenadores sí que les gusta contar con todos los efectivos pues para poder manejar diferentes alternativas de esta manera pues hay poco que sopesar de cara al siguiente encuentro nos contaba el entrenador del Jumilla cómo ha ido la semana bueno después de la derrota para cosechar el pasado domingo pues trabajar un poco los errores cometidos refortalecer las cosas que hicimos bien que sobre todo la segunda parte me dejó muy satisfecho nos faltó pues el culminar la remontada y el haber sacado algo positivo y con la ilusión y las ganas de ganar tres puntos más y salir de los puestos de descenso tenemos dos sancionados más Paolo Gonzalo y Xasa que están lesionados entonces disponible tenemos once de campo más los dos porteros y bueno ellos lo saben echaremos mano de algún jugador de filial por si hiciera falta pero creo que son suficientes para conseguir la victoria bueno pues llega un equipo que ni mucho menos se lo va a poner fácil noveno en la tabla también busca pues a priori alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso y ahora que tienen la oportunidad pues pegarse un pelín más arriba puede hacerlo ante uno de los equipos de la parte baja como es el Jumilla este es el Linares no puede descuidarse porque por cierto en este año van a jugar en Jumilla pero la afición del Linares es una de las que están este año dando un mayor espectáculo a pesar de ser un municipio de no muchos habitantes están yendo cada semana cuatro, cinco y seis mil personas que es algo muy destacable decía el equipo está ahí en mitad de tabla pero está solo a cinco puntos del descenso de hecho está a cinco puntos del Jumilla mira qué importante es sumar tres puntos que saldrías del descenso y estarías pues muy cerca de llegar a esa zona media además bueno a priori era un equipo que iba a estar en la parte baja de la tabla podríamos Benito Avellán que ha estado aquí esta semana en Popular Televisión pues ha comentado que es uno de los rivales directos de momento no lo es pero bueno ha dejado claro que es de los que se le debe ganar sí o sí así que nosotros nos aferramos a sus palabras sí es que es lo que te digo solo están cinco puntos por encima o sea no están en una diferencia abismal y están en mitad de tabla si se le gana el equipo va a dar un salto muy importante además como te decía antes tienen ese partido aplazado que de momento sería un punto más si no se si no se si virtualmente están fuera del descenso si acabara así ese partido al final poco a poco sí que se está mejorando lo que pasa es que en casa hay que ganar en casa hay que ganar bueno vamos a ver qué opina de este partido es importantísimo puntuar ante el Linares nos lo comentaba Josico esto lo grande llámese Murcia Cádiz y los que están en la parte alta todos los de abajo nos está costando no solo dos victorias sino una estamos todos ahí empatados con 13 puntos hay un buen bloque pero creo que es tres puntos ahora con el calendario que tenemos después de lo que queda para que acabe la primera vuelta nos darían un buen oxígeno para afrontar los siguientes partidos como es los restantes minutos de Algeciras ir a Cádiz con cierta cierta ventaja o cierto colchón y nuestro objetivo es llegar a Navidad con el equipo fuera de los puestos de descenso bueno y este equipo no está formado por un gran presupuesto de hecho como he comentado lo normal es que estuviera más abajo pero cuando enlazan una buena racha positiva pues es difícil parar a este tipo de equipos y en segunda división B pues se da mucho esta circunstancia sí pero a pesar de que quizás sí que puedan llegar con un poquito más de moral un proyecto humilde un proyecto nuevo pero que está ahí defendiéndose y con nota de momento en esta primera vuelta no se puede no se puede dejar el jumillo impresionar por este tipo de equipos que al final son municipios similares son proyectos humildes y un presupuesto pues muy similar entonces el jugar en casa tiene que ser un factor clave y a partir de ahí pues tienen que ganar si no se gana este tipo de equipos luego cuando te llega un Murcia te llega un Cádiz un UCAM eso sí que va a ser complicado el Linares pues debe ser asequible y se tiene que ganar unos hijos y que lo veis como un gran equipo es un muy buen equipo juega muy bien es un equipo que está en la mitad de la tabla pero que por el fútbol que hace por los jugadores que tiene practica muy buen fútbol tiene mucha calidad y si queremos ganarles nos van a exigir mucho y nos van a hacer sacar lo mejor de nosotros bueno pues partido importantísimo para el jumilla muy importante para marcar el objetivo de la permanencia si consiguen esos tres puntos en casa pues podría salir esta semana de los puestos de descenso vamos a cambiar de asunto dejamos el fútbol a un lado y nos metemos de lleno con baloncesto ya que Luka Murcia después de una buena victoria ante el Moravan se enfrenta al todopoderoso Real Madrid que allá vimos como destrozaba al Fenerbahce de Obradovic Luka Murcia pues también cuenta con todas sus piezas esta semana de entrenamientos por consecuencia de la LAN party pues ha tenido que hacer todos los entrenamientos ahí lo vemos en la pista auxiliar del Palacio de los Deportes sin embargo bueno pues caras de alegría mucha felicidad y es que se están consiguiendo se consiguió un gran resultado el pasado domingo y estas semanas en las que se gana pues siempre mucho mejor entrenar y se va con mucha más alegría ayer incluso vimos por las redes sociales como se iban de cena los jugadores de Luka Murcia que pagaba campazo porque fue MVP de la jornada la semana pasada ojalá se deje medio sueldo en cena si es por cada vez que dice MVP ojalá bueno llevan varias cenas de estas porque Antelo también consiguió hace 15 días o bueno 21 días el mismo galardón ahí vemos a los dos MVP de este año de Luka Murcia único equipo que ha tenido dos jugadores como jugador de la semana y qué pena que esta jornada después de ganar en casa y de volver otra vez a la senda de las victorias sea el viaje a Madrid quizá de los partidos más complicados bueno quizá no seguro de los partidos más complicados del año en el que es posible dar la sorpresa pero es muy complicado que el equipo vaya a ganar y que va a frenar otra vez esa pues esa moral que estaba en alza del equipo esa la afición también muy motivada bueno pues mala suerte el calendario ha querido así que ahora el equipo pues tenga que viajar a Madrid el Luka Murcia que no ha vencido en toda su historia en 18 partidos que ha disputado en Madrid pues ha perdido los 18 sin embargo decíamos que decíamos cuando fue a Manresa que a ver si se rompía ahí no fue Manresa a ver si es que este año es el del Madrid bueno vamos a ver si toca Madrid todavía son dos mal los que quedan como el del FC Barcelona y Mirivilla en Bilbao los que nunca se ha ganado sin embargo Katsikaris como entrenador sí que sabe muy bien lo que es ganar al Real Madrid a domicilio ya que lo ha hecho hasta en tres ocasiones con el entrenador griego hemos hablado esta mañana y nos ha comentado siendo realistas de las pocas opciones mirando a los dos equipos que hay de ganar sabemos que va a ser complicadísimo tenemos muy pocas opciones para ganar yo soy muy realista no va a decir aquí el típico bueno típico la frase esa que dice todo el mundo bueno tenemos muchas cosas de ganar poco de perder y todo eso vale bien pero bueno la realidad es otra es otra es diferente es distinto ya veremos que pasa en el partido pero no quiero ir antes preparar mentalmente el equipo que bueno aquí hay que ganar no sé qué tal vale todo lo que queremos el deseo sí que está en el corazón pero sí a ver cómo cómo se desarrolla el partido bueno se tiene que desarrollar con dos condicionantes muy importantes que el Real Madrid no tenga su día y que Lucas Murcia lo haga todo perfecto insiste mucho que a Sicaris en lo importante que es defender bien y en sumar apartados en los que está siendo muy destacado el equipo universitario como que se cierra muy bien sin el rebote ya que es al equipo al que menos rebotes ofensivos le cogen también que se siga con el gran número de balones robados ya que comanda la clasificación en este apartado en fin nos remitimos a las estadísticas hay que hacer las cosas muy muy bien para poder conseguir esa victoria como se hizo el año pasado pero en el Palacio creo que fue el año pasado cuando se le ganó al Real Madrid que tengas tú el día perfecto que te salga todo que el tiro exterior estés con un 60-70% de acierto que en la pintura también no concedas mucho ni rebotes ni muchos puntos y que el rival tenga un partido complicado sí que dices que ayer ganó Neuroliga pero por lo que decimos siempre a ver si es poquito de cansancio pues nos puede venir bien y bueno lo que también es importante es que Luka Murcia sea más competitivo fuera de casa que lo que lo ha hecho en las últimas salidas esto sí que le preocupa bastante a Cacicatis Nosotros toda la semana que estamos trabajando estamos trabajando bien primero la plantilla el tema de salud están todos en condiciones perfectas y me gusta cómo estamos trabajando porque estamos trabajando mejorar nuestras cosas y quiero decir en el partido del domingo yo quiero ver más mi equipo que el rival cómo nos evolucionamos mejoramos las cosas que estamos trabajando y el objetivo va a ser eso vamos a preparar el partido de las cosas que nos pueden digo técnicas digo tácticas que a ver a qué puntos podemos estar contra ellos ser fuertes seguir con una cosa en estatísticas que no podéis ver que somos el equipo el mejor equipo en la liga que permitimos el rebote ofensivo nuestros rivales tienen una media de cinco rebotes en ataque que es un muy buen número y eso significa que hacemos un buen trabajo de concentración un trabajo colectivo y que sabemos que es un factor importante el rebote en ataque pero sí que tenemos que mejorar porque somos el peor equipo dado muchos puntos en la pintura pues un factor a mejorar y en el que insiste semana a semana casi Caris entrena cada día con sus jugadores para que este tipo de apartados noten la mejoría durante los partidos hablamos del Real Madrid un Real Madrid que este lunes conocía la baja de Rudy Fernández uno de sus jugadores referente y estrella entre dos y tres meses creo que ponía el comunicado y ayer después del partido contra el Fenerbahce parece que también ha quedado muy tocado muy mermado el Chapuno Chioni a eso se suma que no pudo jugar Zofkin que es duda para este partido bueno puede ir un poco tocado pero es que cuando hay jugadores que no pueden disputar sus partidos por lesiones o sanciones pues ahí aparecen los jóvenes Luca Donchie William Nardómez sin presión para hacer auténticos partidazos sí bueno podrían ser dos bajas seguras una tercera como tú dices que quizá se confirme en el partido del domingo y por contra pues el Bucam Murcia que tiene a todos sus jugadores disponibles por fin están todos al 100% se han olvidado ya las molestias lesiones los virus y todos van a estar disponibles bueno pues da igual los jugadores que tengan lesionados el Real Madrid da igual también lo que hiciera y el contra del Fenerbahce porque es un grandísimo equipo siempre va a ser competitivo juegan en casa y es muy difícil ganarles un equipo como el Madrid especialmente este equipo que puede pasar muchas cosas es decir o una serie del par de una aracha buena con buen baloncesto victorias consecutivas o incluso una mala una aracha una mala aracha pero tiene la calidad de cambiar un partido muy fácil ahora mismo sí que son un poco lastrados de lesiones es fan de jugadores importantes tiene están un poco tocados pero bueno creo y lo hemos visto en muchos equipos que cuando falta por lesión un jugador importante luego el grupo se une más un más fuerte saben que y tiene dos jugadores que disfrutan mucho que es Donchich y Germán Gómez esos dos no entran en la necesidad la la presión que el partido de Bayern de Múnich que tiene o el partido de ayer ellos salen a la cancha disfrutan son muy buenos los dos y lo digo eso porque espero que van a jugar más minutos de lo habitual pues lo dicho cuando no aparece uno aparece otro y también se le ha preguntado en rueda de prensa por un ex del Real Madrid de Facu Campazo está muy contento con él porque cada día lucha por mejorar y seguro que va a llegar muy motivado a este encuentro entrenar normal ha hablado con Facu más que Lima porque Lima no es un jugador de Madrid es decir no ha estado allí o bueno en futuro igual que sí pero Facu y porque sabemos cómo es Facu es muy impulsivo es un chico que juega con emociones y entonces me dice que está tranquilo y lo que a mí me gusta de Facu es que está todo el día todo el día para él su objetivo es cada día en los entrenamientos en cada entrenamiento es mejorar entonces no sé cuando sale la cancha el aplauso de la gente no sé qué es muy humano las sensaciones que puede tener en ese momento veremos a ver lo que ocurre domingo a la una del mediodía ese Real Madrid Uca Murcia que tendrá el apoyo de aproximadamente 80 aficionados de Uca Murcia que van a apoyar ahí en el Berkeley Center de Madrid antes era Palacio de los Deportes y era más sencillo de decir van a tener el apoyo de esos 80 aficionados que seguro que lo van a escuchar y lo van a notar los jugadores de Uca Murcia pasamos ahora a Fútbol Sala hemos dicho que se está jugando actualmente en estos momentos el Bodega Carchelo Jumilla frente al Inter Movistar y mañana lo hará el Pozo Murcia que bueno está en una mejor racha Fernando por cierto esta semana entrenando en el Cajigal también por la misma circunstancia de la Lamparte y no pueden utilizar el Palacio de los Deportes está un poquito mosqueado duda pero bueno creo que ya lleva años suficientes aquí para saber que en esta fecha es una semana que toca el equipo estar fuera el equipo sí por lo menos está obteniendo buenos resultados en el juego no es que haya cambiado tanto pero sí que el equipo está saliendo a cerrar los partidos sí que en defensa está mucho mejor y concede menos ocasiones y por lo tanto menos goles y por lo tanto bueno pues están llegando las victorias hacía tiempo que no sumaba dos consecutivas ya las lleva vamos a ver si mañana en elche es una pista en la que hay que ganar sí o sí es uno de los equipos más modestos que está luchando ahí con Jumilla por esa zona baja y bueno pues a pesar de las bajas de Fabio y de José Ruiz pues el equipo que tiene que ganar en Jumilla y además conseguir así empatar con el tercero bueno pues nos comentaba Duda las bajas de esta semana que ha sido complicada bueno tenemos la baja de Fabio seguimos la baja de Fabio vamos rotando el porteo de filial viene Pablo para esa convocatoria José Massigue lo está haciendo muy bien y sigue dando la baja de Darío y José Ruiz que sigue de baja también entonces vamos a la misma convocatoria de la semana pasada quitando a Pablo por Lorin es una semana peculiar más complicada de lo normal porque entramos fuera de nuestro pavilón habitual es peculiar porque después del partido hay seis jugadores que se van directamente a sus selecciones y eso siempre implica un problema añadido hemos tenido que dar descanso a algún jugador o varios jugadores durante la semana porque sabemos que cuando llegue el domingo ya están entrenando a doble sesión con la selección entonces también tienen que descansar y todo eso hace que la semana sea un poco pero añadiendo que han cambiado el entrenador el rival todas esas situaciones nos hacen para que estemos mucho más atentos sabemos que somos superiores pero que tenemos que programar en la pista esa superioridad con jugadores y goles sobre todo pues lo dicho hay que demostrar esa superioridad dentro de la pista frente a un equipo que no vive su mejor momento el Elche que recientemente ha cambiado de entrenador y que también está muy necesitado de puntos si está en esa zona al final hay tres equipos tres cuatro equipos ahí luchando por esa zona baja el Elche bueno pues es su primer año en la Liga Nacional de Fútbol o por lo menos este año viene de ascender de categoría y lo está pasando mal al final es lógico un equipo humilde un equipo que le cuesta competir con los grandes pero que seguro que en casa bueno pues va a dar el 120% y se lo va a poner complicar pozo pues seguro no se quiere confiar el conjunto de duda quiere que todos los jugadores estén muy concentrados y muy atentos para este encuentro y tampoco cree que esa destitución y cambio de entrenador pues pueda cambiar mucho lo que él espera del partido un equipo como Antequera o como Jumilla en la situación de plantilla de posibilidades son los tres equipos con menos posibilidades económicas con plantillas hechas con jugadores muchos jugadores que estaban en plata en segunda división el año pasado y no hay que hacer otra cosa que recordar que en Jumilla ganamos faltando tres segundos que iba empate hasta el final y Antequera iba dos tres y ellos tienen la ocasión clara para marcar el 3-3 a falta de seis minutos o sea que eso hay que dar mucha importancia a todos los partidos y en ningún momento a veces aprendemos de los partidos anteriores que si estamos a 100% no tenemos por qué sufrir al final del partido pero hay que hacerlo no, tenemos simplemente que tenemos un plan B para las cosas muy concretas que son la situación de una estrategia propiamente dicha que es el corner las bandas el 5x4 que eso sí que suele ser más posible de estudiar con lo que hacen antes en los partidos anteriores comparado con lo que hace antes y en este partido pues tenemos siempre un plan B por si defiende a hombre en vez de la zona que defiende habitualmente si el 5x4 cambia algo tenemos siempre nuestras variantes previstas pero que que al principio conocemos sus jugadores y y no van a transformarse de un día para otro porque cambio de entrenador bueno pues esto es lo que nos contaba duda acerca del Elche y ese encuentro que tendrá mañana esperemos que no sea no se cumple el dicho de cambio entrenador victoria segura esperemos que por lo menos sea una jornada después el Pozo necesita mucho estos puntos bonita jornada la que tenemos por delante a ver si puede ser parecida a la pasada jornada donde segunda B excepto el Jumilla todo ganaron ganó también el UCA Murcia de baloncesto de hacerlo la primera vez que ganase el Real Madrid ganó el Pozo y empató muy valiosamente además el Jumilla estaríamos atentos y que nos lo cuente Manu el domingo el domingo a las diez y media todo lo que todo ese resumen de la jornada y el mejor análisis en la tertulia de Popular Televisión hasta entonces que pase un feliz fin de semana y el que puede un feliz puente de Popular Televisión